¡Suscríbete! 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 Borracho en las cantinas Paso las noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos con lo más reciente! ¡Un último de Grupo Cinco! ¡Reinicia para todos los obras! ¡Se las tome a todas! ¡Si no, arriesgo! ¡Dítela así! ¡Vamos, Ángelón! Deide Producciones ¡Reventón Tropical! ¡Así es! ¡Gracias, Ica! He querido muchas veces decirlo Que te amo con el corazón Tantas veces intenté y no lo digo Tengo temor, tengo temor Que tú me ves como amigo No sé si lo tomes a más Te voy a ser sincero Porque voy a hacerme más, voy a hacerme más Y cómo hago como vivo Ocultando tanto amor Si no, arriesgo y pierdo cariño Te abriré mi corazón ¡Hola! ¡Para Radio Nova! ¡Radio Nova! ¡Se las tome a todos! ¡Grupo Cinco! ¡Claro que sí! ¡Para ti, Ica! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que no me lo bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo dejamos en buenas manos señoras y señores ¿Dónde está el aplauso para Grupo Cinco por favor? Y ahora sí un fuerte y merecido aplauso al sonoro del mundo ¡Oscar de León que viene al escenario!